Ya Para mí no hay crisis Porque veo las noticias de mi país En mi mundo todo es todo Y la vida es genial Los vecinos son amables Que están sumisa y servicial Que recogen lo que sobra de mi enteo multinacional Vivo en un quieto dorado Y no sé ni qué idioma se habla aquí Hecho a la gente de sus barrios Con la denia del alcalde Que se arrodilla ante mí Me da igual si este barrio Va perdiendo personalidad Este país se calzó Entonces cojo el dinero Y marcho Y marcho Y marcho A otro lugar Bares de tapas Sangría nefasta Noches de locura En mi quieto dorado Las chicas son muy guapas Y cabezas cuadradas En mi quieto dorado En mi quieto dorado Vivo en un 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 quieto dorado En mi mundo no hay problemas I live in a golden ghetto 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 There's no problems in my world